hola hola mis amigos y amigas bienvenidos una vez más a su canal rafa ramírez music en el vídeo de hoy vamos a aprender a tocar la introducción de la hermosa canción dime que sí del dúo espectacular sin bandera y esta canción está en el tono de sol mayor solamente vamos a ver la introducción porque en un vídeo muy interesante que también voy a hacer verán los acordes de toda la canción pero a guitarra solamente nos limitaremos a la pintura del piano entonces tenemos esto que vamos a dividir en tres partes primero vamos a la melodía esto es si do re y me después vemos mi red o re mi red o re primero hacemos si do re mi mi red o re otra vez si do re mi dos tres mi red o re si do re mi luego hacemos mi red o re y agregamos y agregamos esto es re do si sol red o si sol red o si sol red o si sol tendremos sido re mi dos tres mi red o re dos agregamos bien mientras hago esta parte el ba la mano izquierda hace esto el bajo hace dos sol entonces tenemos esto y aquí en el medio él hace el acorde la cola que tenemos la melodía el bajo dos sol y el acorde viene aquí esta parte todo sol red y mi es como un arpegio dos o re mi un arpegio de novena de herida entonces el acorde que hace para completar la esta parte ese es como una pregunta y respuesta pregunta si do re mi bajo y respuesta el bajo la respuesta del bajo y agregamos y agregamos aquí esta acorde que es do mi sol y si el acorde de do mayor séptima o sea el cuarto grado de sol do mi sol si ya tenemos esto bien hasta luego bien después de esta parte pasamos aquí cuando hace mi red o re el bajo toca y si sol que como la cola de sol con bajo en sí ese proceso y el acorde completo son mayor novena si sólo hay una novena que tenemos la tercera la tónica la quinta la séptima la novena entonces es como si do re mi mayor séptima y aquí agregamos con si sol si sol si re fa sostenido y la y el do mayor séptima y agregamos la patria que ahora cuando hace re re do si sol aquí bajo hace la menor séptima y lo complementa con esta corte o sea todo el acorde completo es la menor séptima si lo vemos por separado es el bajo el la y la y aquí tenemos el do mayor pero aquí realmente es todo es la menor séptima que tenemos esta parte si do re mi respuesta respuesta y después hacemos el re do si la re do si la y esto que ven acá es una apoyatura es una nota doble cromática sol pero la la sostenido y si la ha sostenido y si lo hago así como el pulgar si acuerdas que soy guitarrista por eso ven mis señales de la de la guita no tenemos esto la ha sostenido y sí pero lo hacemos esta manera one two and three ven uno dos y tres entonces repetimos y agregamos esta parte esto es re do doble cromático para ir al sin re doble cromático para ir al sin y cuando hace eso el bajo hace el bajo hace sol re y la mano derecha que estaba aquí con el pedal recuerden que todo eso con el pedal señores hacemos sol sí y se queda en la cola de sol no se vejo bien ya tenemos todo de principio vamos bien lento aquí para el cromático aquí en la cola de sol bueno bueno Muy bien, y de esta manera hemos llegado al final de este video Pero no es tan triste, porque aunque hemos visto solamente la primera parte Dígase la introducción, aún falta ver todo el cuerpo de la canción Y para eso te invito a suscribirte a mi canal Rafa Ramírez Music Donde podrás encontrar muchos, muchos, pero muchos videos interesantes Así que nos vemos en un próximo video, donde veremos los acordes O el tutorial completito de la canción Dime que sí, de Cibandera Gracias por ver el video Gracias por ver el video